Ahí en la hípica había el de la gorra, ¿vale? Bueno, es que ahí como no conocíamos los nombres, empezamos a poner motes a la gente, ¿vale? Porque no nos conocíamos los nombres. Bueno, salieron solos los motes, no es que los pusiéramos, ¿no? Había el de la gorra, que era un hombre que llevaba siempre una gorra, entonces le quedó el de la gorra. Luego estaba la torda, ¿vale? Era una chica que tenía una yegua torda, por eso sí le dijimos la torda. Luego estaba el de la B, por ejemplo, porque tenía un caballo que tenía el hierro de la B, de la yegua de la B, y entonces se quedó así, el de la B. Luego, otra, era muy divertida esa porque había dos hermanas que venían, ¿vale? Y estas, claro, las llamamos las hermanas, pero eso fue al principio. Luego solo vino una de ellas, una hermana dejó de venir, pero aún así las llamábamos las hermanas, ¿vale? Era algo que dices, cuando pones un apodo, un mote, ya no lo puedes quitar. Luego también estaba la loca, ¿vale? Que le decíamos, era una chica que tenía una yegua preñada, y entonces la tuvo en el box, le puso una cámara en el box, luego la soltó en el paddock, le puso una cámara también en el paddock para tenerla vigilada. De noche, como no la veía, entonces la pintaba, le ponía un collar para poderla ver, bueno, la llamamos la boca. Y como estos, luego estaba el Illuminati. Le decimos el Illuminati porque la pista era de madera, las vallas eran de madera. Y solo llegar allí, claro, la iris estaba asustadiza, spotra, un sitio nuevo, pues quiso ver el nuevo caballo que llegó a la hípica, y la valla era bastante alta, y se acercó, y de golpe ese petón de la valla sale así, ¿sabes? Entonces, como una seta, y claro, la iris justo pasaba por ahí, se pegó un susto, y le quedó el Illuminati, ¿no? Para haceros un resumen de la gente que, de los apodos que habíamos puesto. Pues entonces estaba el de la gorra, que es lo que decía, que ese chico tenía un potro, ¿vale? Parece ser que el dueño, según cuando hablamos con él, nos lo explicó más adelante, ¿no? Entonces, el chico quería un potro, tenía una yegua y quería un potro, y el dueño intentó venderle un potro, pero él no quiso, él lo compró fuera del dueño, o sea, en otro sitio, ¿no? Un potro que no iba montado. Y entonces el chico, pues nada, pues se cogía su potro, se ve que al chico le gustaba correr, se cogía su potro y se iba por la montaña corriendo con el potro. Y al poco de estar ahí nosotras, el dueño se puso a criticar a su propio cliente, diciéndonos, mira este, no sabe lo que hace, no entiende de caballos y se va a hacer daño con el potro y tal y cual. Ya me extrañó a mí, a ver, que critiques a un cliente, tío, que está pagando el pupilaje, ¿no? Y más con unas personas que acaban de llegar nuevas, ¿sabes? Ya me extrañó, pero luego supe por qué lo criticaba, ¿sabes? Pero no le di importancia en ese momento. Luego, cuando me enteré de todo, empecé a atar cabos. Trajo un caballo nuevo en la hípica que había comprado él, ¿vale? Un caballo todo, tordo, que hablaba maravillas de ese caballo. ¡Oh, este caballo! ¡Este caballo que no sé qué! ¡Que tiene un galope! ¡Que parece que no galope! ¡Es súper corto! ¡Ay, súper cómodo! ¡Este caballo es buenísimo! Bueno, hablaba maravillas de él. Pues dije, pues vale, pues muy bien, pues para ti, ¿sabes? Entonces un día puso mucho empeño para que probáramos el caballo, para que lo montáramos, ¿sabes? Sobre todo mi amiga. Pero a mí también, ¿sabes? Y una vez iban a salir una ruta y tal, y yo ahí, Gemma, prueba el caballo. Digo, no, que ahora no tengo ganas de salir de ruta y tal, y menos con un caballo de él, ¿sabes? Y yo ya tenía mi potra. No, no, que pruebe, que venga, que pruébalo, vente, que es una ruta, nada, estaremos diez minutos fuera, que venga. Y yo, es que no sé, es que me da pereza, es que no sé. Gemma, encima que te ofrezco el caballo y me lo desprecias esto, ¿sabes? Entonces, como haciéndome culpable, y al final lo monté, ¿no? Total, salimos al paso de ruta, no sé. No lo monté para probarlo, monté porque se callara y ya está, ¿no? El caballo todo el rato en la ruta y eso que no llevaba con tanto levantando la cabeza, bajándola y bueno, tal, tal. Cuando volvimos de ruta, me dejó, hey, que este caballo no se lo dejó a cualquiera, ¿eh? Como halagándome a mí, ¿sabes? Y yo pensaba, madre mía. Ah, vale, sí, sí, no, el caballo muy majo, ¿qué le vas a decir, no? Claro, no me interpidió opinión, sí, sí, va muy bien, y esto, sí, tal, cual, ¿no? Total, y así quedó la cosa. El caballo este lo empezó a dejar a todos los clientes que tenía, ¿vale? Y eso que dijo que no lo dejaba nadie. Dijo que no lo dejaba nadie, pero yo veía que ese caballo iba montando a todos los clientes en pista y tal. Y, a ver, los clientes no eran de pista, eran ruteros, así que llevar contacto, llevar el caballo redondo, sacar doma al caballo, que creo que tenía cesiones y espaldas adentro, no sé, no sé si tenía algo más. Pues, pues, todo eso no, la gente que le dejaba el caballo, pues, no sabían llevar un caballo redondo, ¿sabes? Y lo dejaba todo Dios. Digo, menos mal que no lo deja nadie, porque, macho, yo lo monté con filete, pero es que él lo dejaba con un perjam, o sea, un hierro con palanca y cadenilla, y unos tirones de boca que se lleva el caballo. Digo, madre mía, lo van a destrozar, si está tanto mal como él dice. Pero, bueno, ahí quedó la cosa, ¿sabes? Luego, poco a poco, ya empezó a soltar comentarios, ¿sabes? Comentarios desagradables hacia mi yegua, ¿sabes? Porque veía que cada día íbamos a montarla, que tenía doma, que la estábamos domando, ¿sabes? Comentarios como, lástima el tiempo que estás dedicando a esta yegua, porque los caballos de doma, las yeguas no están muy bien vistas, suelen ser caballos, ¿no? Porque las yeguas cuando salen altas, las cambias de sitio, salen altas, cambian un poco el carácter, normalmente, no todas, pero normalmente, ¿no? Entonces, si las llevas de concursos, es cuando al ver a otros caballos salen altas, y entonces no funcionan lo bien que tienen que funcionar. Entonces, las yeguas, pocas yeguas, la gente compra para doma, ¿vale? Por lo menos para concursar. Y entonces empezó así, diciendo, es una lástima que sea yegua, la doma que le estáis metiendo a este caballo, a la potra, que sea yegua, también es una lástima que no sea muy alta, es una lástima que se atorda, ¿sabes? Como que le estábamos metiendo un trabajo a la yegua para nada, porque no era una yegua con un gran físico, o un gran color, o sea, capa, o no tenía unas grandes crines, o no tenía, ¿sabes? Y yo pensando, ¿pero quién te ha pedido opinión? Pero déjame a la yegua de criticarla, déjala. Ah, ¿qué tienes? Envidia porque esta yegua está haciendo de todo y los tuyos no hacen nada, ¿y eso qué eres domador? Yo creo que era así. Pero bueno, así cada vez he soltado un comentario de esto que decía, pero qué manía le ha pillado a mi yegua, tío. Mira que le ha pillado manía, ¿eh? Total, que más adelante me di cuenta el por qué criticaba a mi yegua, el por qué todo el mundo lo tenía aquí, era algo que dices, hostia, cuando empecé a atar cabos dije, ¡ay, cabrón! Tú sí que sabes. Pero eso os lo voy a contar en otro vídeo porque se va a hacer muy largo, por lo tanto no os quiero aburrir. En el próximo vídeo os voy a decir cuándo empecé a atar cabos y lo que quería conseguir el dueño de la hípica.